Lo otro, para informar también, para que ven, que informando avanzamos, avanzamos mucho, este, y que también tengamos muy en cuenta que la gente está muy consciente, más de lo que nosotros imaginamos. Y cuando, en algunas ocasiones, o en varias, o en muchas ocasiones, cuando nosotros vamos a eso, ya vienen, que eso ni debería yo estarlo repitiendo, para que los adversarios que se creen, este, sabelotodo, sigan con su idea de que el pueblo no existe, de que el pueblo es tonto, cuando tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Son sabiondos, los, este, académicos, no me estoy refiriendo, eh, solo a los científicos, no, a los que tienen una licenciatura, tienen una maestría, tienen un doctorado, este, ya tienen más nivel académico, educativo, piensan que lo saben todo, ya, este, eso les autoriza a ninguniar, a cualquier persona, al pueblo raso, cuando en la gente hay mucha sabiduría, mucha sabiduría. Uno de los problemas, que yo, este, percibo, es de que hay una élite que no conoce al pueblo, no conoce los sentimientos del pueblo, y tampoco le tiene amor al pueblo. Entonces, viven en una burbuja, entonces, por eso, es el predominio de ese pensamiento retrógrada, antipopular. Pero, quiero mostrarles, eh, antier, que pasé por Tlalpa, vi, sí, pero vamos, señorita, firmamos, vi esto de una gasolinera o gasolinería, aquí en la Ciudad de México, que es donde, eh, se respetan menos los precios de la ciudad, pero en esta gasolinera, que dice que se le tomara la foto, que está en Tlalpan, eh, no tienes la dirección, ah, sí, Tlalpan en el retorno 800. Miren la fila de carros, algo parecido a lo de la gasolinera de la Marina, pero no lo había visto en otra gasolina. Felicidades a los concesionarios, porque estoy seguro que los que van a cargar ahí, saben que ahí dan litro completo. Y, además, el precio, alrededor hay otras, están vacías, porque es más de un peso en la regular, en la manga, más de un peso la diferencia. Entonces, ¿cómo la gente, sí, eh, tiene la información? Miren, y felicidades, repito, a los, eh, concesionarios, el Sentinela, y a los, eh, automovilistas, porque, este, son muy inteligentes, están muy despiertos. Bueno, ciudadano, que el pueblo raso utiliza automóvil propio, se me hace que ya perdiste piso, chido tu pueblo raso, apa.